Hoy, 17 de febrero del 2022, voy a hacer pruebas con este Akai antes de su envío. Aquí se ve el número de serie. Y aquí se ve el número de serie que coincide. Aquí va el amplificador conectado y aquí en las clavijas. Lo conectamos a 220 voltios y nos aseguramos de que la cinta esté perfectamente puesta por aquí, vaya por dentro de este pasador, que no vaya por fuera para que no cuelgue, por debajo, por aquí y esté en todo momento tensa, que no esté así colgando porque se desconecta al aparato, entonces la cinta siempre bien tensada. Lo conectamos 220 voltios, ya está encendido y hacia la derecha, aquí, le damos al play. Música Música Voy a bajar el volumen para que se oiga lo que se vea. Música Voy a bajar el volumen para que se oiga lo que se vea. Música Vamos a ver. Este botón de aquí es el revés. Es decir, si yo lo pulso el aparato va a proceder a izquierdas. Vamos a hacerlo. Ahí están, reproduciendo a izquierdas. Estos modelos de Akai estaban muy avanzados, son japoneses. Están provistos del revés, a izquierda y a derecha. Ahora, para volver a reproducir a derecha, pasamos por el resto, volvemos a girar a derecha y ya está reproduciendo a derecha. Le bajo el volumen porque si no, no se me va a oír lo que estoy diciendo. Bien, lo pongo en Store y ahora vamos a rebobinar a izquierda y a derecha. El rebobinado de este aparato se hace de la siguiente forma. Pulsamos a fondo y hacia el lado que queremos rebobinar. Yo lo voy a hacer así y ahora mismo está rebobinando a izquierdas. Lo ponemos en Store, la cinta siempre bien tensada, giramos a la derecha para volver a reproducir. Y vemos que reproduce perfectamente. Bien. Lo ponemos en Store nuevamente, pulsamos a fondo y giramos a la derecha para rebobinar a derecha. Y vemos que está rebobinando a derecha perfectamente. Lo ponemos en Store nuevamente, siempre bien tensada la correa, la cinta. Siempre. Ahí está la reproducción. Especemos el volumen. Dependiendo de la potencia del amplificador, así va a accionar. Y vemos que todas las funciones las hace perfectamente. Ahora lo voy a poner en pausa para hacer una prueba de grabación para que lo vea. Lo voy a poner en pausa porque estoy solo haciéndolo todo. Paso por el vector. Y ahora seguiremos con el vídeo. Vamos a probar con los dos canales. ¿Tese? Yo sabía que te iba a votar, eh. A mi libia, buenos días. Está votado. Esa palanca. ¿Sí? ¿Qué? La segunda voz. Siempre la segunda voz, es verdad. Sí, sí, sí. Aparte que soy un apasionado del tango, claro. Ya, lo sé, lo sé y además lo he visto en el libro. Oye, gracias por venir a mi libia, eh. Epa, no faltaba más. Yo contigo hasta el final de mis días. Bueno, vamos a hablar de tu último libro de la piel ausente, editado por Ariel, que es un ejercicio, yo diría que es un ejercicio extremo de sinceridad. Es un diario que escribiste durante los últimos meses de vida de tu mujer. Sí. Ahora, lo desconecto y lo enchufo en el otro canal. En junio creo recordar el 2017. En junio, el día 5 de junio de 2017. O sea, han tardado años en ver la luz estos textos. Para poder grabar en este vídeo haría falta dos micros, lógicamente. Pero de esta manera podemos grabar un mono en el canal que graba. Porque a mí me gusta mucho mentir porque creo que la mentira tiene una mala prensa que no merece. O sea, hay que ser un poco mentiroso, viene muy bien. Bueno, y en este caso que... El micro. El micro. El radio. Subimos el amplificador. Y ahora... Pulso y giro a la izquierda. Ahí. Y vamos a ver lo que hemos grabado. Sí. ¡No hay que snare! ¡No hay que snare! ¡No hay que snare! ¡No hay que snare! Usted me las abondamos. Es verdad. Aparte de ser un apasionado del tango, claro. Ya lo sé, lo sé. Ya más lo he visto en el libro. Ya gracias por venir, mami Lidia, eh. ¡Papá! No faltaba más. Yo contigo hasta el final de mis días. Bueno, vamos a hablar de tu último libro, De la piel ausente, editado por Ariel, que es un ejercicio, yo diría que es un ejercicio extremo de sinceridad. Es un diario que escribiste durante los últimos meses de vida de tu mujer, de la periodista que... ...puedo recordar el 2017. En junio, el día 5 de junio de 2017. O sea, han dado años en ver la luz estos textos. No, ha sido porque no encontraba editorial, hay que ser sinceros en este libro y por lo general en la vida, aunque a mí me gusta mucho mentir, porque creo que la mentira tiene una mala prensa que no merece, o sea, hay que ser un poco menos. Ahora voy a mostrar de qué forma se coloca bien la cinta. Para sacarla... Tiramos hacia nosotros, y coincidimos con las ranuras de aquí. Es muy importante que la cinta esté bien colocada. Volvemos a tirar para nosotros, y giramos para que no se salga. Ahora, llegamos por aquí, y alzamos así. En la parte de abajo, y al llegar aquí. Miramos para nosotros, coincidimos, y tensamos. La cinta ya está bien colocada. Aquí no la hemos puesto bien. Exacto. Esa es la cosa. Una cinta de bobina abierta, pues, cae. Entonces, yo lo que hago siempre es tenderlo, porque, claro, por la parte de abajo yo no veo colocarlo así. Y lo que hago es que tiendo el aparato, porque reproduce de las dos formas. Ya está bien colocada. Lo mismo que me ha pasado a mí, pues, le puede pasar a usted, se le sale la cinta por aquí, se le engancha en otro sitio, y dice, no funciona. Claro, no funciona porque no está en su sitio. Todos los aparatos de bobina abierta tienen esas características que son normales. Si lo ponemos así, ahí podemos ver que está bien colocado y entra la cinta justo por las cabezas. Ahora, si pulsamos, no tiene ese problema. Nada más.